buenos días buenos días para todos hoy es el lunes 23 de diciembre del año 2019 está muriendo estamos en la agonía del 2019 y en el nacimiento del 2020 y como todos los días a través de gustosa radio.com los canales de youtube noticias entrevistas y deportes y caiga quien caiga cqc tv comenzamos caiga bueno mi nombre ángel monagas mi twitter periscot arroba ángel monagas sígueme por allí estamos de lunes a viernes acá en gustosa radio punto com muchísimas ya que se está prácticamente terminando este año muchísimas gracias a la gran familia gustosa en especial por supuesto a su presidente alexis ortega a su director alfredo rojas por haberme dado esta oportunidad esto ha sido para mí y les confieso que antes del 2020 esto ha sido una una vamos a decir una actividad única para mí poder yo no sabía que se podía establecer una comunicación tan directa con los venezolanos en el exterior yo de verdad no sé cuántos permanecen oyendo el programa lo que sí les puedo asegurar que me ha escrito gente de todo el mundo venezolanos de todo el mundo y alguno que otro extranjero o sea me han escrito venezolanos en australia en costa de marfil en grecia en marruecos en varias partes del áfrica en sudáfrica o sea para mí en inglaterra o gran bretaña escocia y venezolanos que uno no se imagina las vueltas que han dado de hawai y han escrito de los estados unidos ni les cuento de américa del sur toda américa del sur me escrito desde la patagonia argentina hasta los andes hasta colombia panamá chile especialmente la colonia venezolana en chile muy muy grande de verdad estoy muy agradecido con la colonia venezolana en chile colombia españa o sea le voy a decir que este ha sido un fenómeno para mí único y yo me siento muy bien no estoy ganando millones de de hecho publicitariamente el espacio bueno por equilibrado no ha tenido el mayor apoyo pero desde el punto de vista social me siento muy bien y hasta donde me den las fuerzas humanas físicas donde hasta donde el internet lo permitan algunas veces hemos fallado por problemas del internet seguiremos haciendo este esfuerzo acompañando a la gran familia gustosa radio con saludos a todos también la familia gustosa está dispersa por el mundo y aquí se hace un gran esfuerzo por mantener un programa que cumpla los principios de la radio informar educar y entretener ese es el fin básico de la radio gracias por supuesto también a la gente de banca amiga tienen una página web bien simpática con una sola banca amiga puntocom ellos están para ayudar el emprendedor el empresario también el comerciante ciudadano común muchas gracias banca amiga por el apoyo a toda la la gente que maneja la publicidad de banca amiga al señor luis rivas también arroba rivas luis manuel arroba gmail para los cursos de panadería digital y a todos los que han apoyado este espacio uno aquí hace amigos y además se nutre de un fenómeno extrañísimo para los venezolanos los venezolanos no éramos una familia de migrantes estábamos muy amarrados a nuestro territorio porque en venezuela tenemos de todo venezuela es una tierra maravillosa no es porque sea mi tierra porque de hecho de américa de toda américa la población que menos emigraba era la venezolana porque no tenía razones para emigrar sin embargo las cosas han cambiado ciertamente nos enfrentamos a varios tipos de migrantes hay el migrante por necesidad porque tiene que huir del país por persecución política otros por hambre por necesidad económica están muriendo de hambre en venezuela y también hay los que emigran o migran por el snob o por moda muchos muchachos que no tienen por qué migrar y lo hacen y por cierto ha causado un daño porque en eeuu todos han pedido asilo político y ciertamente el 90 por ciento de los ácidos yo lo digo así es falso pero bueno es parte de estos fenómenos migratorios pero hay un gran grueso de venezolanos que ciertamente huye de venezuela buscando alternativas jóvenes que se van de venezuela esto no están dentro de los dentro de la clasificación de asilos políticos pero el joven en venezuela su futuro está muy cuesta arriba no tiene futuro prácticamente en venezuela aquí en venezuela estamos requete atrasado yo a veces oigo hablando hablo con algunos amigos en el exterior y estamos muy atrasados tecnológicamente no nos salimos de esa línea de vanguardia que era venezuela y ese también es otra población venezolana que se va lo que sí estoy claro es que cuando esto termine porque esto va a terminar todos esos venezolanos que van a regresar y los venezolanos que hemos soportado acá nace van a ser una nueva venezuela hay políticos corruptos temblat porque esos venezolanos que van a venir del exterior son muchos si los que van a venir del exterior van a ser mucho más exigentes y los que están aquí también yo veo esos jóvenes siento una gran admiración un gran respeto por los jóvenes que se quedan aquí y le echan pichón los hospitales en las escuelas en los diferentes trabajos en la radio en la prensa esos son los héroes del mañana ya están aquí son los héroes de ahora pero que van a resurgir van a tomar las riendas del país y vamos a acabar con tanto corrupto con tanto mente atrasada con tanto liderazgo vacío hueco que está en este país eso van a ser aquí yo los veo bien en el hospital universitario siempre lo menciono en las escuelas en los trabajos en las industrias en las oficinas ese venezolano que se ha quedado aquí que ha largado el forro trabajando sufriendo el problema eléctrico el problema del agua el problema del efectivo terrible problema de la gasolina viene una nueva venezuela y esa nueva venezuela va a necesitar va a requerir va a exigir va a obligar a que nazca un nuevo liderazgo político no joven solamente porque pienso que la generación del 2007 salió muy corrupta la generación política del 2007 de las más corruptas yo me asombro con ver la capacidad de corrupción de muchos jóvenes en muchos partidos políticos no no yo no hablo de esa generación una nueva generación incluso por gente que no es joven pero que va a tener la oportunidad de mostrarse útiles más no importantes para su comunidad vamos con un repaso mañana por nosotros mañana no vamos a estar en la radio formal pero vamos a seguir por esta vía mañana 24 y si puedo el 25 también lo hago o sea para nosotros no hay descanso porque trabajar y luchar porque nazca la nueva venezuela no requiere en este momento descanso vamos con un repaso breve por la los medios digitales de venezuela bueno la noticia de ayer que todavía comienza hoy el asalto al batallón de infantería 513 en la gran sabana se llevaron más de 100 fusiles acá como fusil ruso oliviano acá 103 granadas y municiones eso sucedió ayer para amanecer ayer y fue todo el día esa noticia y va a continuar hoy el diario tal cual digital dice un muerto y un herido deja asalto de instalación militar en bolívar el ministro de la defensa padrino lópez confirmó la muerte de un efectivo del ejército venezolano y la detención de un grupo de personas tras el asalto a la sede del batallón de infantería 513 ministro padrino lópez informó que el armamento fue recuperado eso lo informó en hora de la tarde y anunció de la detención de varios implicados mi whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 telegrante punto me es la caiga quien caiga telegrante punto me es la caiga quien caiga estamos en espera de su habitando a través de una cuenta paypal se escribe en el navegador paypal punto me es la caiga quien caiga previamente usted tiene que abrir la cuenta paypal los que quieran hacerlo por el sistema de cl me escriben algo así yo les doy el celer correo para sus aguinaldos sólo también pedimos al final de la más una colaboración para mantener el espacio que otra cosa ministro informó pues que fue recuperado el armamento y que se anunció la detención de varios implicados esto ayer generó 200 mil comentarios en las redes y la gente pedía el efecto multiplicador lo cual no se produjo por si acaso aclaraba el ministro el pitazo dice tupamar o matan a soldados alzados en enfrentamiento armado en gran sabana oye pero tupamar o que yo sé entonces no es el ejército ni nada sino los militantes de un partido político jorge rodríguez vinculó a duque y bolsonaro con el asalto al batallón de infantería 513 esto evidentemente que es la película de jorge rodríguez la verdad para mí de este asalto es que esto tiene que ver más con un problema de las mafias del oro para mí no tiene matices políticos en la información que yo manejo hasta ahora puede ser que yo esté equivocado asesinan a ex concejal mara valdez dirigente de primera justicia en el municipio el callao del estado bolívar la mafia del oro nuestra solidaridad con toda la dirigencia del partido primero justicia del estado bolívar la patilla y con toda venezuela la pérdida de un ser humano es lamentable en esas condiciones la patilla señala cinco abatidos tras enfrentamientos entre presuntos guerrilleros y militares en amazonas el centro de comunicación nacional vocería de guaidó dice tras 48 horas de desaparición forzosa diputado gilbert caro y el periodista víctor hugas presentados de manera irregular ante los tribunales del régimen comisionado prado denunció que el diputado caro y el periodista hugas fueron presentados en tribunales sin abogados periodista el líder rojas no podrá salir de venezuela y será enjuiciado por instigación al odio el líder rojal por cierto director del universal tv venezuela noticia dice departamento de estado de los eeuu no hay condiciones electorales en venezuela no necesitamos que no lo dijera el departamento de estado aquí es obvio que en estas condiciones no puede haber elecciones michael cosas acciones de las faez muestran la hipocresía del régimen de maduro mar y el grady del wall street journal dice venezuela busca dólares desesperadamente las sanciones impuestas por eeuu no han sacado del cargo a maduro pero el régimen siente el pinchazo ni lo sacarán ni lo sacarán lamentablemente la remesa salvaron la navidad de muchas familias venezolanas completamente cierto hay un reportaje de armando info info los arroceros uruguayos nunca se fueron del festín revolucionarios el popular dice dos venezolanos detenidos por intentar robar una tienda en perú gobierno interino de bolivia anuncia su adhesión al grupo de lima jorge arreaza dice michele bachelet y joseph borrell están obsesionados con venezuela la agencia efe dice jair bolsonaro critica la fiscalía por investigación contra su hijo fíjense la fiscalía de brasil no come con que el hijo de un presidente con mucho poder por cierto con mucho respaldo jair bolson era bolsonaro y le abrieron juicio así debe ser eso yo quiero para mi país que no haya protegido que no haya intocables el expresidente de odebrecht despedido después de salir de la cárcel la compañía que se convirtió en el símbolo de la corrupción en américa latina aprueba la destitución de marcelo odebrecht nieto del fundador de la constructora pero ya el daño está hecho la agencia también señala cuba decidirá en 2021 si aprueba el matrimonio gay el nuevo código de familia lo más probable es que lo aprueben porque entonces ellos quieren fomentar el turismo gay para que los tipos se casen allá y las tipos de que hacen allá y obtener una gran cantidad de dinero y en cuba de paso disfrutan de la playa etcétera estos comunistas raros de cuba no es comunismo esto es un totalitarismo dictadura como usted quiera peor que el comunismo en la agencia francesa de noticias dice macrón renunció a su jubilación de presidente en plena huelga contra las reformas el candidato socialdemócrata gana la primera vuelta de las presidenciales en croacias son algunas de las notas de la prensa internacional para amanecer hoy 23 de diciembre vamos con algunos muy poquitos por cierto medios impresos en venezuela bueno el diario 2001 el diario 2001 señala en su empresa no tenemos la empresa del universal ya salió pero yo no la tengo en este momento a mano el diario 2001 dice las tarjetas de crédito quedan para adornos de los arbolitos expertos consideran que el plástico va a desaparecer porque la banca está renuente a subir de los límites a los usuarios pese a que su demanda ordenó hace un mes poner el monto mínimo en un millón ninguna institución bancaria lo hizo y los clientes ya ni un café se pagan con ella algunos algunos si no lo subieron pero ciertamente el problema del crédito con el aumento del encaje legal es un problema serio para los bancos muy serio para lograr y esa es la primera plana del diario 2001 en su edición impresa también señala el diario 2001 ataque en fuerte militar dejó muerto y varios presos gobierno nacional afirma que los sediciosos fueron entrenados en colombia y brasil para perturbar eso no es para mí no eso no es verdad eso no es verdad no hubieran hecho un ataque tan irregular como es un ataque de grupos vamos a decir que no tienen que ver con política para apoderarse de unas armas para seguir manteniendo el control en manos de las mafias del estado bolívaro del sur del país del sur del país de venezuela piden a unión europea no opinar del país el planeta entero celebró celebra la navidad bueno son las notas que aparecen en el diario dos minutos el diario la voz de miranda el diario la voz de miranda el impreso señala el titular principal un muerto deja toma de instalación militar ministro de la defensa acusa a extremistas de la oposición autoridades recuperan 82 fusiles y 60 granadas sustraídos del parque del 513 batallón de infantería de selva general de división mariano montilla padrón en la gran sabana en bolívar quedó muy entredicho la capacidad de este batallón por cierto diputado flores decide su retiro de las filas de voluntad popular el diputado ramón flores presentó su renuncia formal e irrevocable a su militancia en el partido voluntad para robar de voluntad popular ante la discrepancia e inconformidad con el trato recibido por la organización y el manejo de la situación política del país bolivia anuncia su ingreso al grupo de lima dice el diario la voz son las notas más importantes que aparecen en el diario la voz 10 por ciento aparece una nota de suceso en el diario la voz 19 años de cárcel para policía que mató mujer en una protesta bueno terrible terrible esa situación el periódico de maracay el periódico de maracay el impreso señala feliz navidad y próspero 2020 el titular la portada principal a 8 y completas columnas toda la portada el periódico se la dedicó a feliz navidad y próspero 2020 agradecemos que apuestan a nosotros como diario líder de la región eso nos hace comprometernos a un 2020 de más y mejores noticias oramos por la estabilidad de la sociedad mundial por más oportunidades para avanzar por una humanidad más humanos hoy juntamos energía positiva para pedirles que cesen las guerras que venzamos el egoísmo que se acabe el despotismo que no se construyan más muros que las nacionalidad nacionalidades no marquen la diferencia y que nunca dejemos de agradecer lo que está por llegar en los venezolanos lo que piden es mejoría señores de periódico sin embargo en los cintillos de la primera plana de hoy 23 de diciembre del periódico dice asesinaron a ex concejal de primero justicia en bolivia bolivia se integra al grupo de lima asaltaron comando militar en la gran sabana más de 477 mil niños tendrán regalos de navidad más bien a mí me gustaría asegurarle la papa todo el año también aparece en el en los cintillos principales de la portada de hoy cerca de madrid de china castellanos estaría en tratos con filial del real madrid en el fútbol femenino son las notas que aparecen en el periódico chiquito el día de hoy seguimos pero ese es el vamos a decir que es el periódico la es la por la por la una de las pocas portadas que tenemos en la prensa de hoy de hoy de caiga quien caiga no salió el luchador no lo vemos otra prensa que esté que sea importante para traérselas a ustedes seguimos comentando últimas noticias del diario del gobierno últimas noticias señala por supuesto en la película que quería el señor jorge rodríguez capturan seis terroristas que atacaron unidad militar fronteriza en el ataque fue asesinado un joven efectivo del ejército bolivariano imagínense el muchacho que lloró ni la madre que lo pellizca del sí rodríguez el imperio usa y desecha desertores la fuerza armada nacional bolivariana rechaza ataque a unidad militar fronteriza dice la gente de últimas noticias y vamos a decir que esta es la nota principal de últimas noticias eso no quiere decir que no haya otra noticia importante pero ustedes saben que este medio fundamentalmente es un medio utilizado por el gobierno y es muy poca la noticia que da que no sea de vinculación política de hecho les leo la página web del universal por cierto su director detenido el gobierno condena ataque ocurrido en la gran sabana dice el diario el universal en su edición web piden a la asamblea nacional cerrar sede del helicoide como centro reclusorio no tiene poder para eso la asamblea nacional también aparece en el universal reparten 2.500 toneladas de alimento en venezuela este fin de semana el turismo ofrecen posibilidades para el desarrollo del país ahora el problema es cómo incentivar el turismo una venezuela como la actual no hay gasolina hay menos el turista que venga para acá y ve esas colas de gasolina son algunas de las notas que aparecen en en la edición de la edición web de el universal para el día de hoy lunes 23 de noviembre seguimos vamos con el nacional dice a la audiencia de gilbert caro y víctor uga se realizó en medio de irregularidad de su detención su proceso por esto que el mercado uno de los que no creía en la intervención y creía en el diálogo seguramente y que ahorita también están viviendo diálogo michael cosac acciones de la faez demuestran hipocresías del régimen dice el funcionario de los eeuu carolina herrera invita a firmar petición para expulsar el régimen de venezuela necesitamos la ayuda de todos los que quieran la libertad de venezuela firma por ti o por tu familia a juicio a juicio el periodista el líder roja por instigación al odio vicepresidente por cierto de información del diario el universal marcial maciel y los legionarios de cristo la congregación dice el nacional de hoy la congregación el fundador de los legionarios de cristo está acusado falleció este sacerdo este sacerdote marcial maciel abusó sexualmente de 60 menores de edad en una nota que aparece en bbc news mundo dos venezolanos detenidos por intentar robar una tienda en perú los venezolanos lamentablemente se siguen destacando por cosas malas y eso sí es lamentable el diario panorama dice hoy el diario panorama en su edición web ya no tiene versión impresa la nota del hecho de bolívar padrino lópez de este asalto en ciudad bolívar resultó fallecido un efectivo del ejército la nota principal del diario panorama a esta hora de la madrugada bolivia ingresa al grupo de lima buscará ayudar en solución a crisis venezolana muchos venezolanos emprenden duros retornos desde colombia para pasar navidad en casa esto es verdad extraoficial a buenos y los del asalto al destacamento del ejército a la gran sabana y robaron armas legionarios de cristo admiten abusos a 175 menores 60 de ellos cometidos por su fundador por eso es que muchos hemos dejado de creer en estos sacerdotes porque la iglesia católica ha sido muy cómplice me disculpan esto de muchos de estos abusos muy cómplices es lamentable es triste si todas las iglesias católicas en todas las ciudades hablarán hay señores donald trump incluyó en presupuesto 400 millones de dólares para ayuda humanitaria venezuela esa es la matazón aquí de la oposición y yo lo he anunciado acá en este programa ministro de alimentación se han distribuido 27 mil toneladas de pernil en todo el país de medio pernil diría son las notas más importantes que aparecen en el diario panorama el diario versión final el diario versión final señala el betis organiza una segunda lluvia de peluches solidarias para navidad la nota principal de la edición web del diario versión final punto com punto ve el ingreso de bolivia al grupo de lima caminantes apuran su tormentoso retorno para llegar a venezuela en navidad ministro de alimentación dicen los de los 27 mil toneladas de pernil en el país funcionarios de polichacao frustraron curto el ricardo cuqui martins finaliza su vínculo con el caracas fútbol club el inútil carlos vecchio ingreso formal de bolivia el grupo de lima aumentará presión a maduro este es un inútil ahí están muchos venezolanos detenidos en los eeuu van a pasar navidad detenidos en eeuu huyendo del régimen de venezuela por inmigración muchos tienen aprobado el asilo y este señor no hace absolutamente nada tomar rincón marca su primer su primer gol de la temporada el viejo amoroso denuncia ante la onu el robo de activos venezolanos guaidó el mejor regalo en navidad será la libertad de venezuela pero por lo visto guaidó no pudiste este dos mil diecinueve al menos seis muertos y tres heridos en el peor incendio de las vegas señores por hoy fue suficiente muchísimas gracias por habernos escuchado esto del estado bolívar de la gran sabana me huele a otra cosa esto no fue un asalto con fines políticos me huele a otra cosa pero de todas maneras mañana seguiremos hablando de este tema gracias a la gente de bancamiga estuvimos bajo la presidencia de alexis ortega la dirección de alfredo rojas la asistencia de mariana camacho saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren las bendiciones del padre celestial se derramen pero con muchísima abundancia sobre todos y cada uno de ustedes que la fuerza los acompañen mañana 24 nuevamente este programa la única manera que me diga la gente de gustosa que no va a trabajar feliz día para todos nuevamente que la fuerza los acompañe